¡Influencer! ¡Influencer, chicos! ¡Yes! Ok, Miranda compita con Jimena para determinar quién es la mejor influencer. Ok. Ambas se desprestigian con fotos denigrantes en internet. Descubre si Miranda comprenderá la responsabilidad de ser un influencer que promueve el odio. ¡Oh, no! ¡Oh! Tenemos influencers, chicos, en el chat. ¡Oh! A ver. ¡Yo veo a Miranda! ¡Es Miranda! ¡Estado! ¡Oh! 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 ¡Es DJ! Dime que lo tenía desconectado. Por favor. Creo que lo vi todo desconectado. Ah. Ok. No se ven las conexiones. No se ven las conexiones. Pero han visto al vato ese, güey. Que se la pega acá de pinche DJ. DJ desconectado. Escribe bien, pendejo. ¿No que vieron a este vato, güey? Que todos andaban en la fiesta y a la vencha y vuelten a ver al DJ. Y tiene la consola desconectada. Y estos vatos dicen... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, güey? El mamón, el mamón. Pícale, pícale. Dale, dale. Ahí va, ahí va. Observa cuando hace el... Oh, ¿cómo lo hace, güey? ¡Oh! ¿Y qué es esto, güey? Esto no es una compu. Es un pinche... Es un espejo, güey. Es como... Un pinche para maquillarse esta cosa, güey. ¿Cómo lo hace? Es súper cool, güey. Yo quiero ser como él. ¡Te voy a dar yo! ¡Ay! R.J. Matías, gracias por los bits. ¡Dios mío! Eh, hola, bro. Vengo de dejar la cuota mensual. Gracias. Puedes ir en paz. Es inalámbrico. Sí, hasta la energía, güey. Bien, bien, bien. Vamos viendo este episodio, pues. ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pura party, loca! Oye, la fiesta que organizaste en tu casa está muy cool, eh. Yo me la estoy pasando increíble. Tanto que voy a transmitir en vivo en mis historias. Para que mis seguidores tengan un poco de vida viendo la miau, güey. Un poco de vida. Dios. Ya que están muertos. Hola, amigos. No, mami. Todavía no entra la gente, güey. Dale chance a que entre. No mames. Estoy yo aquí pasándola de lujo en una pieza. Porque mi vida es una constante diversión. ¡Qué verga! Ok, ok, ok. Sé que no son así los influencers, güey. Pero así la siento a veces yo, güey. ¿Sabes? O sea, yo... Yo... Tengo muchos seguidores, entre comillas. Pero yo siempre que estoy viendo las historias de amigos que se van de paseo y así. Siento que me están diciendo... ¿Qué onda? ¿Por qué estás en tu casa, güey? Y yo no. Me pasa, güey. Me pasa. Vivo bien sufrido, güey. No salgo de mi casa nunca. A ver, ¿cuál era la frase? Para que... Hola, amigos. Seguidores tengan un poco de vida viendo la... Ok, ok, ok. Chicos, ok. Para los que no sepan, vamos a... Hacemos una lista. Vamos a dejar el... El control de muertes es 8. No se nos olvide. Frase del día. Hoy... Voy a... Hacer un directo para... Para que mis fans... ¿Qué? ¿Cómo era? Es que está muy larga la frase. Me lo estoy pasando increíble. Ajá. Tanto que voy a transmitir en vivo en mis historias. Ajá. Para que mis seguidores tengan un poco de vida viendo la... Ok, ok. Voy a poner nada más eso. Para que mis seguidores tengan un poco de vida viendo la mía. Porque están muertos, obviamente. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Claro que sí. Hola, amigos. Pues yo aquí pasándola de lujo en una fiesta. Porque mi vida es una constante diversión. Y la quiero compartir con ustedes que no saben cuánto los adoro. Oye, está padrísimo, ¿oyen? Sí, güey. Yo como influencer... Eh... Iba a subir una historia hace rato de cómo... Cómo el gato de mi novia estaba con un cono. Aquí está, miren. Es más, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Ah. Ahí les va. Mi aventura constante, güey. ¿Qué hiciste hoy, güey? ¡Eso hice hoy! ¡Eso hice hoy! ¡Meow! Entraron un buen de seguidores y les está encantando. Porque les hablo a mis seguidores y los hago sentir que los quiero. ¿Y por eso ellos me aman a mí? Oye, parece que sí me das a mi... Soy fan. Pásenme su Instagram, por favor. Transmitiendo para sus seguidores. ¡Oh! ¿Y cuándo no? Es competencia. No, no, no. Pero tú tranquila. Tú eres la más guapa. Después sigue ella. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Si tú murieras, me voy con ella. Pero estás viva, así que no te preocupes. ¿La más guapa? Pero nunca será mejor influencer que yo. Nunca. No. Con mis 17 seguidores. ¿Por qué suena así, güey? ¿De verdad te gustó? ¿Por qué? Fue una mierda. Espero que no te moleste que haya comprado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque así pude verla. Me encantó. Ajá. ¿De verdad te gustó? Mira. Es... ¡Mega! Pues mega, chicos. Ustedes no dicen eso. La chaviza no dice eso. Si ayer me han dado... Mira. Si un policía me vuelve a hacer de pedo por una de las frases, quiero que sea mega. ¿Ok? Espero que no te moleste que haya compartido con mis seguidores desde tu fiesta. Cero, Jimena. Las dos somos influencers y en nuestra comunidad nos apoyamos. Ajá. No importa que tengas tan poquitos seguidores. ¡Oh! Con la transmisión de hoy ya tengo muchos más followers. ¡Wow! Y ya no estoy lejos de alcanzarte. ¡Qué cool! Es más, cuando tengamos los mismos seguidores, grabamos un video juntas para celebrar. ¿Te late? Sí, muchísimo. ¡Wow! ¡Qué lindo, güey! Ustedes no tienen idea de cuántas veces yo he querido hacer colaboraciones. ¡En sus tiempos! En los tiempos. No, hombre, loco. Esto era 1825. La primera guerra, no lo creo todavía. Hace unos tiempos. Que yo, yo, cuando hacía música yo, cuando yo hacía música, yo quería hacer colaboración con ciertos artistas, con ciertas influencers. Y yo les dije, oye, yo hago esta música y así y así. Y la persona esta me dijo, cuando seas alguien me hablas. ¡Tómala! ¡Tómala! No volví a hablarle, obviamente, y no voy a decir quién es. No voy a decir quién es. Porque no viene al caso. Fue hace como cinco años. Bueno, voy a regresar a hablar. ¿No vienes? Tiene caspa la chava, ¿vieron? Tiene caspa. Oh, buenas. Ximena es una odiosa. ¿Tú tienes caspa? Siente la mejor. Sí, no entiendo para qué la dejaste entrar a la fiesta. ¿Tú tienes caspa? Porque a los enemigos hay que tenerlos más cerca que a los enemigos. Para así ganarles siempre. Oye, ¿qué esperas para servirme un drink? ¿Un drink? Sí, ya voy. Y sin azúcar, como te gusta. ¿Un drink? Oye, güey, no tienes nada que tomar. Solo tengo drinks, güey. Perdóname, güey. ¿Qué esperas para darme un drink? Es el pedo, güey. El mora. Dice, hola, amigos. Hola, que te quiero mucho, güey. Pues mando un saludo. Sérenme feliz. Amigo, Joshua Morales. ¿Qué onda, Joshua Morales? Un saludo, hermano. Espero estén tomando un drink, chicos, ahora mismo. No hay alcohol, porque es domingo y no. Y de seguro son menores de edad, así que no. Buenos días, amigos. ¡Hola! Yo sé que están ansiosos porque les comparte el desayuno que mi mamá me preparó hoy. ¡Puta! ¿Qué habrá cenado? ¿Qué habrá desayunado Laurita, güey? No voy a dormir esta noche si no sé qué desayunó. ¡Por favor! ¿Y aquí estás? Por favor, dime. Ajá, ajá, ajá. Un pan francés con harina de coco, libre de gluten. Lo decoré con una copa con fresas. ¿Fresas? ¿Fresas? Y lo endulcé con miel de agave. Agave. Ya puedo dormir a gusto. Eso sí, para que haya mucho sabor sin culpa. La señora da limpieza de sáquenme de aquí. Papi, saluda a mis seguidores. ¡Papá! ¡Oh! 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 El día que yo me casé... ¡El papá está harto de la vida! ¡El papá ya no quiere estar en este plano cartesiano, güey! ¡Oh, no! ¡El papá! ¡Ah, güey! Me dio... Me dio cosita, güey. Quiero ser la mitad de lo felices que yo son. Les mando muchísimo... ¿Qué? ¿Cuándo... ¿Cuándo crees que quiero ser la mitad de lo felices que yo son? Pues bueno, con el papá sí, ¿no? ¿Sabes? No creo que... No, no va a ser mucho, ¿sabes? ¡Quieres besos! ¡Los adoro! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahora voy a subir este video para que mis seguidores se vuelvan locos, dándome likes. Sube, mire... ¡Hola, mire! Los seguidores... Se avientaron un huga-buga, güey. Vamos a tener muchos likes, mi hijita. Vas a ver. ¿Y usted qué? ¿Usted cobra por los likes? ¿Y mi desayuno? ¡Hala! ¡Qué vergaso! Se pegó con la silla. Se sentió como que... Vean la mano por otro lado. ¡Dándome likes! Son esos golpes que, o sea, en lugar de quejarte o algo, te golpeas y haces... Te quedas viendo donde te golpeaste. Espera a que se ponga morado, güey. Vamos a tener muchas malditas. Vean, 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 vean. ¿Y mi desayuno? Vean la mano por otro lado. ¡Tú es... ¡Oh, virga! Me estoy preparando. Déjate de asidiar. ¿Sabes qué? Ya no tengo hambre. Mejor me voy a la oficina y ahí me pido algo de comer. ¡Ah, son mis mamones con el señor, güey! A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mirame! ¡Miren buenas notificaciones! ¡Cuántas! 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 ¡No veo! Las notificaciones están aquí abajo. ¡No! ¡No odiamos! Mr. Dick Sogan, gracias por los bits. Eh, gracias por los 9 millones. ¿Me puedes mandar a los 9 millones? Claro que sí. Claro que sí. Pues hola, Mr. Dick Soganes. Y a Mia. Hello. Y gracias por la felicitación. ¡Wey! ¡No tiene notificaciones! Este es el iconito de notificación. No hay, güey. Les encanta vernos juntas, mami. ¡No! Y a mí me encanta. ¡Ojo! ¡Ojo! 13 likes, 15 comentarios, 2 compartidos. ¡Somos la nueva Kim Kardashian! ¡Somos la nueva Kim Kardashian! Ser un influencer como tú. ¡Ay, ojalá! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Oh, oh! Comentarios, comentarios, comentarios. Quiero hacer esos comentarios. A mí me encanta ser un influencer como tú. ¡Odio! ¡Oh! 24, pero... Eran más de los que esperábamos, güey. Eran más de los que esperábamos. Eran 24. 24 personas han reaccionado a tu video. Has guardado una publicación hace mucho... ¿Qué? Ah, yo creí que eran publicaciones de que gente comentaba, güey. ¡Guau! ¡Haz un boomerang! Ya quedó. ¡Genial! Como los chicos hoy en día usan boomerang todavía, güey. Sí, te quedó increíble como siempre. ¡Tunz, tunz, tunz! ¡Por eso no! A ver, a ver, a ver. Ya quedó. Espero que te guste. Canta que seas mi camarógrafo. ¿Por qué captas lo mejor de mí? Acompáñame rápido al baño antes de entrar al salón. ¡Vamos! ¡Nos vemos en el receta! ¡Chingado! Creí que estaban en la entrada de Six Flags, güey. O sea, ¿ven estas madres? ¿Qué es esto de arriba, güey? No puedo evitar amarte. Aunque sea un secreto y tú no lo sepas. Sigo detrás de ti a un metro. Te amo. No mames. Ok, este era el güey que dijo eres la primera más bella, eres la segunda. No digan el nombre, chicos, ya. ¡Oh, oh, oh, oh! No mames, el pobre Dr. House. ¿Cómo estás? Qué bueno que todavía no te duermes, papi. Tuve un día muy pesado en la oficina. No veo la hora de acostarme a dormir. Acompáñenme al cuarto de mi mamá para que los tres tomemos un video de buenas... Perdón, abrir el correo. ¡Ya se filtró el correo! No es cierto. Seguidores, amas nuestra familia perfecta. Cosa que estamos muy lejos de ser. Ya, pa, no estés The Grinch. Vamos, cuñón. The Grinch. Mamá, hacemos el video y ya te regresas a dormir. O sea, que no te importa que tu mamá y yo nos llevemos de verdad mejor y que volvamos a dormir juntos. La verdad es lo que se muestra en las redes. Y es lo que te estoy pidiendo. No, Mirá. La verdad es lo que se muestra en las redes. Vamos a ver. La verdad es lo que se muestra en las redes, chicos. No sé si ustedes sepan eso, ¿ok? ¿Yo? ¿Yo? ¿De verdad soy un cangrejo? ¿De verdad? ¿Se lo juro? Sí lo soy. O sea, no querían decirles nada, pero... Pues sí soy un cangrejo. No voy a participar en lo que no soporto de ustedes. Que sean tan superficiales que solo les importan las apariencias. Es por eso que duermo aquí en el cuarto de huéspedes y no con tu mamá. ¡Oh, la verga! Yo creí que era su cama. Ella tiene la culpa de que seas así. No seas aguafistas, pa. No importa lo que seamos, sino lo que piensen de nosotros. Y mis seguidores piensan que somos ideales. Me vale que fuera de la cámara mi mamá y tú no se traguen. No sé, no sé... No, y no me insistas. Así que... Salte para que me pueda dormir. Órale, rúmpale. ¿Qué insoportable te has vuelto, neta? Por eso nadie te sigue. Por eso nadie te sigue. Bueno, no tengo Facebook ni nada, a lo mejor. Y pues puedes ser parte. Ok, ok. Ok, ok. Tu apendeja. Papá youtuber. ¡No mames! ¿Se acuerdan de eso? Papá youtuber. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué era? ¿Una película, creo? Era una película de un güey que quedó este... Que quedó... ¿Cómo? ¿Desempleado? Y dijo... No, pues si me voy a ser youtuber porque la gente hace dinero. Y es... Putas horrible, güey. Miranda, qué bueno que te encuentro. Me urgía verte. Ash. Ash. Ay, porque estoy a nada de conseguir los mismos seguidores que tú. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dime. Y obvio tengo mil ideas increíbles para nuestro video. Porque, pues, obviamente sigue en pie, ¿no? Por supuesto. Esto lo dije ayer, güey. Esto. ¿Tú ya sigues a Jimena? ¿Ah? Pues ahora mismo le das follow para ayudarla. Porque no puede esperar nada para poder hacer este video juntas. Ay, no sabe... Soy yo, güey. Ella se parece... No la ven. No la están viendo a la cara. No la están viendo a la cara. Ok. ¿Ven eso, chavo? Va a estar increíble. Bueno. No voy a esperar nada para poder hacer... ¿Ven esa nariz? No. No sé si ven lo que yo veo. Pero... Tienen ese video juntas. Ay, no sabe. Va a estar increíble. Bueno. Ya vemos. Somos... Las gemas de cristal. El boom de qué es salvar. Las veo. La odio. Entonces no le doy follow. ¿Y perla? Claro que no, estúpida. Era una fachada. Al contrario. Algo tengo que hacer para que la dejen de seguir. A ver. Oh. La bestia que... Mametralladora. ¿Qué pasó? Ah, le está viendo el traseo. Oh, no. Hagan apuestas. Hagan apuestas, chicos. Hagan apuestas. ¿Qué vio? ¿Qué vio? Si le sube la foto de sus nalgas, pues va a ganar visitas la chava mostrando sus nalgas. ¿Qué pasó? Está sucia. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes saben con qué se puede ensuciar? Obviamente con el pantalón blanco. ¿Eh? A ver. Andrés. Yo también lo voy a eso. El lado oscuro. ¿Qué significa eso, güey? Sangre. Oh, no. Se cagó. A ver. La señora atrás lo sabe. Lo sabe. ¿Por qué? Te cagaste. Te cagaste horriblemente. Maestra, ¿puedo ir al baño? Sí, Jimena. Gracias. Yo también puedo ir, mis. Les recuerdo que el tiempo para resolver los ejercicios es hasta el final de la clase. No se preocupen. En el baño. No te apures, profe. Pues, mis, vamos a terminar. Se lo juro. Está bien. Vayan. Continúen. Por favor. Chamuy. Ay, qué oso. Gracias por decirme. Es que no entiendo cómo puedo pasarme esto. Son accidentes que pasan. Cierto. Y va a quedar entre nosotras dos. Gracias por apoyarme, de verdad. Pues, ¿qué nos dicen, güey? Hay para los niños pequeños. No se sepan. El accidente es que a veces cuando haces mucha presión en un examen, uno acaba cagado. ¿Ok? Entonces, pues, eso. Ya, eso es todo. Y ya, mejor hay que ponernos para ir al salón y poder terminar todo. Corre. ¿Ya te llegó la foto de la foto de Jimena que te mandé? Sí, pero ¿estás segura que quieres que la suba y la comparta? Mega. ¡Mega! ¡Segura! Esa. Claramente, bolcha. Me pasó. Y voy a destruir a Jimena para siempre. Por la broma, yo creo que muchas personas, o sea, muchas, muchas amigas. He escuchado muchas veces la frase, checa si me manché. Lo he escuchado un chingo de veces. Y no es que yo necesariamente lo cheque, sino que entre amigas se lo dice. Y al parecer es más común de lo que pasa. No sé, o a mí no me sangra el asunto, ¿sabes? ¿Qué es pedazuela? Hay que normalizarlo, sí. Andar manchado. Pues es que X, o sea, es natural, güey. Nada más que imagino que para la mujer debe ser incómodo estar sintiéndolo. Pero es súper común. ¡Oh, qué comiste! ¡Un chicle masticado! ¡Oh! Notification. ¡Ay, amiga! ¡Ay! Te vas a morir. Sí, güey, ya sé, todos. Ni modo, rest in peace, güey. Bless. Hay que hacerle un altar, chicos, ya ni modo. ¿Por qué? Porque están compartiendo esta foto tuya, mira. A ver. A ver. A ver. No, no puede ser. Entonces es cierto que tuviste un incidente con tu periodo. No, incidente. Incidente. Descansen, chicos. En paz. Descansen. Bueno, sí, pero no entiendo cómo me pudieron tomar esa foto. Si la única que sabía de eso era Miranda. Bueno. No, no creo que haya muerto aún, pero por sí o por no, chicos, yo creo que lo correcto. Como ustedes ya conocen esto, güey. The music. Sad. No, espérate, güey. Sad. No, espérate, güey. Sad music. ¡Oh! ¡Qué la chingada! ¡Jucks! Adiós. Amén. R.I.P.E.S. Se manchó. Momentos A, chicos. Siempre la recordaremos. Pero bueno. Y ya, les sigamos siendo esto. Claro, fue Miranda. Lo hice con toda la intención de presentarme. Obvio. Gracias, Miranda, eh. A la que andaba en el chat, te puedes ir yendo porque no era tan presidente en medio... ¿Qué te aprovechaste para tomar esa foto? No sé de qué hablas, Jimena. Yo no te tomé ninguna foto. Ay, por favor, no sigas fingiendo. Fuiste bien hipócrita conmigo. Con toda la intención de subir esa foto y hacerme daño. Yo te juro que no tengo nada que ver con que hayan compartido esa foto en las redes. Pues no te creo. Pues qué mala onda y malagradecida te estás viendo. Porque yo fui la que te ayudó para que no pasarse el oso de tu vida. Es verdad, eh. Mande. ¿Están hablando? No. Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Cómo vimos cuando Miranda salió junto contigo del salón? Ya déjame mentir. ¿Esto no se va a quedar así, Miranda? Te lo juro. Neta, les juro que no entiendo. No entiendo. No, tú tranquila. Mira, Jimena es medio diosa. Cualquiera pudo haber... Medio diosa. Es una semidiosa, cada como Kratos, así como Hércules. ¿Se ubicas? Decido. Estamos contigo. Esa foto me la tomaron a la mala. Miranda es una hipócrita. Fingió ser mi amiga para quemarme en las redes. Esa es la verdad. Por favor, ayúdenme a difundirla. Para que todos sepan cómo es Miranda en realidad. Una doble cara. Qué bueno que vas a exponer la verdadera jeta de Miranda. Pues ella prendió el fuego, así que solita se va a chicharrar. ¡Hala! La están funando en Twitter. ¿Oyeron esa frase, güey? Ella prendió el fuego. Solita se va a chicharrar. Oh, güey. No, hombre. Ya, güey. Tengo frase nueva para llegar a la casa. Y decirle, mamá, aprendí una frase nueva. Por favor, ayúdenme a difundirla. Para que todos sepan cómo es Miranda en realidad. Tones todos en las comunicaciones. ¿Quién vergas es Miranda? Una doble cara. El video que subió Jimenas ha compartido un buen. Como dos o tres veces. Te están trolleando con los comentarios. ¡Te están trolleando! Dios. Miranda es una víbora. Mira. ¿Qué? No, no. Le voy a hacer. Te odiamos. ¡Te odiamos! ¡Te odiamos! ¡Mijo! Déjame te cuento algo, te odiamos. Te estoy trolleando. Espero que te haya quedado claro que te estoy trolleando. Retrol Miranda hipócrita doble cara Miranda está podrida No, te están haciendo pedazos, ¿eh? Te odiamos Mira, ni siquiera saben lo que dicen No les hagas caso, se están dejando influenciar por Jimena Yo sé, Cristobal Son influencers, ¿sí o no? De ahí el nombre De ahí el nombre Pero yo sé que no hice nada, neta Y así se lo voy a hacer saber a todo el mundo Vámonos en mi Mini Cooper De dos personas Aunque seamos tres Estaba batallando un chingo el vato para entrar, güey Estaba batallando un montón, güey Este vato dice Ay, no puedo Ayuda Te aseguro que no tengo nada que ver con la foto de Jimena Ni con que la hayan subido a las redes Mi hija dice la verdad Incluso ella ayudó a Jimena cuando sufrió ese incidente Señora, ¿usted qué? ¿Qué? ¿Señora? ¿Señora? ¿Ya, señora? ¿Señora? Le prestó su suéter y la acompañó al baño de manera discreta Para que nadie se diera cuenta Y no se burlaran de ella Ustedes me conocen, nos conocen Saben todo de mí Saben que no sería capaz de hacer algo así Yo soy feliz con mi familia Te odiamos Con mi vida No tengo tiempo para fijarme en las miserias de los demás Y no tengo la culpa de que muchos me envidien tanto Que me quieran destruir por mentiras No se vale lo que le está haciendo a mi hija Y tenemos que apoyarla para aclarar que le están difamando Los adoro Hasta dónde puede llegar la envidia De verdad Hasta el odio No sé, ma Pero hay gente que no soporta que yo tenga tantos lados ¿Sabes qué gracioso, güey? Que, o sea, la gente que llegue al chat Y de repente Vamos a ver qué está pasando en el chat de misa Y todo diciendo Te odiamos Y dice ¿Por qué odian a misa a los caribeños? Vas a tener muchos más Después de este video Sí, ma Muchas gracias por apoyarme Eres mi hija Y no voy a quedarme de brazos cruzados Viendo cómo te envuelven en un chisme barato Con este video El mundo se va a dar cuenta de a quién no deben de seguir ¡A la mamá! Están comentando cosas horribles en el video que subió Mirá Me están trolleando Jimena Jimena es una envidiosa de porquería ¡Hola, burga de payaso! Aguanten Jimena es una envidiosa de porquería Jimena Deberías ¡Hola, verga! Es una ardida que no aguanta el brillo de Miranda ¡Wow! ¡Wow! Jimena Deberías desuidarte Jimena es una ardida que no aguanta el brillo de Miranda Te están tundiendo ¿Tundiendo? Es porque se dejan llevar por lo que vende Miranda Y no saben que es una cloaca por dentro Ay, amiga Creo que esto sí se está descontrolando Mira el último comentario que acaban de poner Está re épico Cuídate de que no... Ah, bueno, ya lo está leyendo No te encuentre, Jimena Porque te voy a matar Por meterte con Miranda Tienes razón Esto ya se descontroló ¡Hola, mierda! Ya no quiero leer más ¡Hola, mierda! Jimena ya no ha subido nada Pero sus seguidores están... Creo que sí la mataron Seguido atacando Porque es súper fácil hacerlo de escondido detrás de un celular Cobar Es un hecho No, y hay unos comentarios bien pasados como este Ve A ver Ah, estamos en el sanduichito Miranda, eres de lo peor Y te voy a violar para que dejes de hacerte la víctima Por lo que le hiciste a Jimena ¿Qué diablos? Te voy a violar ¿Qué diablos? Jimena también se asustó con el comentario que vi donde amenazaron con matarla Mira, yo no sé ella Pero a ti nada te va a pasar porque yo te voy a proteger ¿Qué diablos? No se asusten igual que Jimena que se asustó con nada Por favor, son las redes sociales Y hay muchísimo hablador A mí, esto no me va a asustar Resumen Es el resumen Tranquilos Bajaron los ayudarios de Jimena, mamá Pobrita Híjole, la verdad es que se lo merece por intrigosa Ay, obvio, sí, no Sí, mi oso Miranda, qué bueno que estás en la casa Necesito hablar contigo Divorcio Que ya me enteré de las amenazas que te hicieron en redes sociales Los jóvenes de la oficina no hablan de otra cosa No es para tanto Claro que sí Y te informo que te voy a contratar una escolta Y que quiero que cierres todas tus cuentas de redes sociales No Estás loco No te estoy consultando No, hombre, el Dr. House es pinche autoridad aquí Así es Díselo, díselo Vas a hacer caso y vas a dar de baja tus cuentas de redes sociales Y ya No mames, acabo de juntar como dos mil personas No me puedes ordenar que cierre mis redes sociales, ¿entiendes? Lo único que entiendo es que tengo que cuidar la seguridad de mi hija Y no voy a permitir que continúes expuesta a amenazas por ningún medio Es que es como si me estuvieras matando No te... Aguanten, aguanten ¡Viva vida! Aguanten, aguanten Aguanten Ay Oh, no Amenazas por ningún medio Es que es como si me estuvieras matando Esperen Esperen No mames, también, güey No, es ósea También ella Muy triste, güey Muy triste Matando No tendría vida Está reaccionando igual que la exagerada de Jimena ¿Y tú cómo sabes? Porque hablé con su papá A los dos nos preocupa la enajenación que tienen nuestras hijas por sus redes sociales Y acordamos que las dos cerrarían sus perfiles Después su papá me mandó un mensaje para decirme que Jimena se puso como loca cuando se lo ordenó No, nosotros no somos las locas, papá Sino ustedes al pedirnos eso Pues no me importa Tu seguridad es primero Eso es, papá Y vas a cerrar tus cuentas House El admin Los admins pueden hacer eso Está bien Voy a cerrar mis redes No tengo más remedio, amigos Soy víctima de la crueldad de los papás Que seguro ustedes también lo han vivido Y saben que es infinita Y me siento mega triste porque este video es para despedirme de ustedes Pero les prometo que no sé cómo Pero sé que voy a regresar muy pronto Oh, el comeback El comeback Va a salir con un su rose challenge o algo así Los adoro Compártelo, compártelo, compártelo Ay, amiga, se nota que esto sí te está pegando grueso Sí, este Te voy a decir otra cosa que también es grueso y también pega, viejo Mike Tyson Pegaba muy fuerte Qué bueno que huiste de venir a apoyarme Pues tampoco es como que me dejaste otra opción, ¿eh? Si hasta me tronaste los dedos cuando me llamaste para que viniera inmediatamente Pues porque tenía una emergencia tonta Mi papá estaba de nefasto Pues sí, a mí se me hace que el que le metió esa idea a tu papá fue el papá de ella Pero, como soy positiva Le veo un... ¡COVID! ¡No vayas a fiestas ya! ¡Te lo prohíbo! No ha quedado todo esto Y es que Jimena también va a cerrar su perfil ¡Ojo! ¡Sabe la número uno! ¡Ese trofeo no estaba ahí! ¡Ese trofeo! ¡Ay, no la tiré! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede, güey? ¿Qué es ese trofeo? ¡Es un sticker, güey! ¡Es un icono del WhatsApp! ¡Es un icono del WhatsApp! ¡Y lo pido, güey! ¡Blue Man! ¡Gracias por suscribirte! ¡Sala número uno! ¡Oh, oh, oh! ¡Perfecto! ¡Gracias por suscribirte! 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 No, señor. Señor papá doctor. No... ¡Oh, oh! ¡De Guadalupe! ¡Ayúdame con mi hija! ¡Bless! ¡Bless! Ayúdame a que Miranda se dé cuenta Que puede causar mucho daño En su afán Por mantenerse como influencer De las redes sociales Te lo pido Ahí fue hace rato En Rusty me dieron pan Bliss de la Virgen Bliss Ya me voy a dormir ¿Quién tiene un sillón en su sala? Digo, perdón, en su Bueno, o sea, ahora sí, normal ¿Quién tiene un sillón en su cuarto? ¡Uh! ¡Se está quemando su sillón, señor! ¡Se ha quemado la cena! Bliss Bliss ¿Por qué huele a quemado, viejo? Hola Hola No sabía que estabas en nuestra recámara No sabía que eras actor Solo vine por una pijama limpia Para irme a dormir al cuarto de huéspedes Sergio Me parece que fuiste poco comprensivo Con nuestra hija Adela, por favor No, 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 espera No te enojes Solo quiero decirte que entiendas Que ella es de una generación Muy distinta a la nuestra Sí, eso lo entiendo Pero las redes sociales deben de servir para algo más útil Que para andar haciendo ciberbullying O la denostación O propagar noticias falsas Sí, digo, no te voy a negar Que no vi amenazas en contra de nuestra hija Esa D que está ahí ¿La ven? Tal vez tengas razón Es de domingo Feliz domingo, chicos Un tiempo Mira, seguirás en Egoland Sí Mañana a las 2 de la tarde De las redes sociales Volvemos al stream No lo sé No es cierto La des de Dick Lo voy a consultar con la almohada ¿Qué dices? ¿Tú qué dices, almohada, eh? Es otaku el papá, güey El papá es otaku Y le habla a su almohada ¿Por qué tienes eso? Oh, chicos Ok Escúchenme Estas almohadas Son las más cómodas Del mundo Yo no ¡Ben Stiller! El papá es Ben Stiller Es cierto, güey Yo la tenía guardada Y Muffer, mi novia Se bañará a mis... Este... Y Muffer fue la que sacó esa almohada, güey Y, pues... Está, verga Está cómoda Súper recomendada No te vayas Quería hacer almohadas Del Billy, güey Del Cholo Pero, pues, no se hizo Le trae muchas almohadas ¡Uy! ¡Uy! Te quiero No te extraño Y también tengo necesidades ¿O qué? ¿Me vas a negar Que no me extrañas en la cama? No, no te lo voy a negar ¡Ay! Creí que decir No te extraño También te extraño Entonces no te vayas Si te vas Nunca nos vamos a contentar Yo ya no quiero que peleemos Vamos a hacer las paces Y el amor Tenemos maíz No, 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 no Maíz Dale, maíz No No Por favor Dale, maíz Soy Javier Bien intenso Oh, my God A tita andaba buscando A tita De seguro no saliste al receso Porque no tienes cara Para enfrentarme Mira, yo contigo No tengo nada de qué hablar Bueno, no tengo ni ganas Pues me vas a escuchar Porque no se vale Que por culpa De que andas de mal viajada Con el asunto de la foto Mi papá me obligó A cerrar mis redes Ese no es asunto mío A ver Yo me encargué de mi papá Tú hazlo con el tuyo O sea, que sí fue cierto Que nuestros papás hablaron Y complotearon contra nosotras Sí, obvio que fue cierto Los dos se pusieron de acuerdo Para que elimináramos Nuestros perfiles ¿Viste cómo voltea los ojos? Yo no miento Si miro, miro para arriba ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué hacen eso? Pero tu insta sigue activo ¡Tu insta! Porque convencí a mi papá De que la culpable Fuiste tú y no yo Así que se ablandó Y pues ya no me insistió Eres una loser ¿Eres una vieja Cuánto tiene en el episodio, güey? ¿Quién eres tú? Hola, perro, espérate Ay, no, no, no Oh, oh, oh ¿Eres una rosa? ¿Qué tal con eso, eh? Me guardé una prendería Perdón Patas A Ben Stiller Se le da a mí las patas Ben Stiller Es que sí, güey ¡Oh! ¡Papá Influencer! ¿A ti estás solo? Sí Tu mamá fue a checar la cena Está en la cocina No, estoy acostado Sí, X Lo que quiero Es hablar contigo A ver No me vayas a tocar El tema de tus redes sociales Les pensaron lo mismo, güey ¿Por qué? Es hablar contigo No me vayas a tocar El tema de tus redes sociales ¿Por qué? Pues sí lo voy a hacer ¿Por qué no es justo lo que? Stepdad ¿Qué hiciste? Hablaste con el papá de Jimena Para fregarme Pero... ¡Ey! No digas malas palabras Estamos de luto ¿Se te olvida? Su parte Jimena no solo no cerró su Insta Sino que está pública Y publique fotos De historias Y no se vale Pues lamento mucho Que el papá de Jimena No tenga palabra Pero para mí fue lo correcto Y es lo que cuenta Papá, por favor Entra en razón Esto es inhumano La que tiene que entrar en razón Eres tú Y aprovechar Que tu mamá y yo Nos vamos de viaje ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Este per... ¿Este per... ¿Tu mamá y tú juntos? Sí, nos reconciliamos Y decidimos pasar más tiempo Como pareja juntos Solo una noche Para reafirmar nuestra relación Nos vamos a este fin de semana Solo una noche de maíz Fue suficiente Quiero que aproveches ese tiempo Para reflexionar Es todo Bien Qué bueno, señor Le hacía falta a ese señor, güey Se veía muy triste, güey Me ponía triste, güey Me ponía muy mal Ver a ese señor mal Así que qué bueno Que está de vacaciones Con su esposa Necesitas desintoxicarte De las redes sociales O sea Ahora me tratas Como una drogadicta O sea En serio que los odio Neta ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue? Así suena cuando tiras el trompo, güey El Beyblade Beyblade Tutorial Escuchen el sonido que hace Sí, pues Tíralo, tíralo Violento Violento No te muevas Violento Y ahora Tienes que Pulsar el trompo Lolita Ayala Ya amiga, no estés depre Al menos tienes un minicúper No es tan fácil, Esther Claro, como tú no tienes vida social Pues a ti que te preocupa Ah, qué verga Claro que tiene O sea, anda contigo Pero a mis papás sí Se van de viaje Y a mí me dejan sola Sin redes sociales Pues en cualquier otro momento Tú hubieras visto este viaje Como una oportunidad Para la diversión Vaya, hasta que estén Hasta que estén Y ahora tenés una muy buena idea Ah, qué culera Yo no me juntaría con ella, güey Porque no hay mejor remedio Para la depresión Que una mega fiesta En mi casa Sí, esa es la miri Que yo conozco No Soy una mejor Por Miranda No seas culera Chócala, por favor Por favor, chócala No seas mala, güey ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Mira Para que veas Para que veas Que yo no soy malo Para que veas Que yo no soy malo Yo no soy malo Que como una oportunidad Para la diversión Vaya, hasta que estén Hasta que estén Y ahora tenés una muy buena idea Porque no hay mejor remedio Para la depresión Que una mega fiesta En mi casa Sí, esa es la miri Que yo conozco No Pero mejor mi niña Porque la fiesta De hoy en la noche Que se van mis papás Va a ser lo ¿Por qué? Guapa Guapo Bye Yo también Max Bandera de México Así que ya saben compañeros Oye la noche Eh, le asustó Le asustó Es el asistente En mi casa Para una fiesta Fuera de este mundo ¿A poco nos estás invitando a todos? Bueno, es que en una gran fiesta Nunca pasa quien se cuela Pero para eso Primero hay que tener ganas de ir Y créeme que yo ni me muero Por ir a tu fiesta Y la amiga de bueno Yo sí voy Bueno, ya nada más Falta que le digamos a Cristóbal ¿Quién por? ¿Cristóbal culón? ¿O quién? Por cierto, ha estado como súper desaparecido Y así no Sí, ya tiene muchos días que no lo vemos ¿Le pasará algo? Buenos días, jovenas ¿Qué le habrá pasado a Cristóbal culón, chicos? ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué le pasó? ¿Eh? Cristóbal culón Está muerto Se murió Se murió Se murió Muerto Muerto Se murió Otaculón Paja en casa Anda peleando en el gulay Peleando en el asesinato de COVID Bueno, se sabrá Vamos a comenzar la clase Ya les dije que no me pasa nada Ah, es él, ¿no? Pues es que no te has dejado ver ni el polvo en los últimos días ¿Para qué quieres ver el polvo a alguien, güey? No entiendo No entiendo Ganó el gulag, chicos No se preocupen No se preocupen Está bien Está bien Se ganó el gulag, chicos Ha regresado Pues sí, pero es por la tarea He estado ocupado con eso Pero todo bien Pues nosotras también tenemos tarea Y no nos desaparecemos, ¿eh? Ah, ya sé, Esther Pero yo quería un tiempo para mí Eso es todo Nada más Está bien Pero ahora Sí fue la paja Necesito de tu tiempo para mí Y para que vayas a mi casa Tienes que tomar unas mega fotos Sí, claro No hay problema Ahí te veo en tu fiesta Está desconectada la consola Tómale, tómale ¡Ja, ja, gracioso! Ahí, ahí, quédate, quédate A ver A ver XD Te van a encantar Estas fotos la van a romper En las redes sociales La van a romper Porque mi papá no me dijo nada De que no pueda publicar nada En los perfiles de los demás ¿Cierto? Cierto, cierto Sí Y yo feliz De poderla subir a mi perfil Y me encantaría ponerle En la descripción Que... Que qué bonita está mi novia ¿Qué? ¡Chicos! Tenemos a un carnal Simpaticón ¿Eh? No juegues No, 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 no es juego Realmente me gusta Yo siento que te amo Y lo he mantenido como un secreto Pero si me he alejado todos estos días Es porque me he armado de valor Para decirtele No ocupas No ocupas dejar de ir a la escuela Por eso, güey Preguntarte si Si quieres ser mi novia Ya chingó el culón Dicen Al cosito Ay, cosito Por razón me tomas tan buenas fotos Por mí me amas Sí, es por eso, güey Sí, o sea No es porque la cámara esté bien Sí Sí Pero yo ya no quiero ser solamente un fotógrafo Quiero ser algo más Sorry ¿Quieres grabarme? Pero no puedo Yo no te veo más que como alguien que me toma unas buenas fotos y ya A ver, espérate ¿Ya ni siquiera como amigo? Sí Como un amigo que me toma buenas fotos Y eso es algo que no quiero echar a perder No quiero que me ajes de tomar fotos ¿Sí me entiendes? No No te entiendo No, no, ni yo, ni yo De hecho, ni yo Es tu bronca A mí no me importa Y yo ya me encontraré a otro Si no mejoras tu actitud ¡Hola, verbo! Piénsalo Huélame el champú No mames, güey ¿Saben cuál es? Ok, no hay pedo Chicos Chicos, no hay pedo En las palabras de nuestro amigo Cristóbal Culón Él era la primera bonita La más bonita Pero está la otra que le sigue Va para el siguiente O sea, va a intentarlo con la siguiente, güey ¿El culón es el malo? ¿Tú crees, güey? ¿El culón triste? No sé, güey Tengo mis Mis sospechas Así bailo yo en las fiestas No voy a fiestas No bailo Mi vida es muy triste ¡Hola! ¡La cigüeña! Cristóbal Culón es el impostor Yo lo vi pasar a una ventana A un vento Ay, hasta que abres los ojos Yo no te quería despertar porque no te iba a gustar nadita ¿Qué? Ay, ni que lo digas ¿Está en brasier, güey? ¿Está en brasier? Ay, a la cabeza mal plan No, me refiero a que vas a sentir que te cortan la cabeza cuando te veas el espejo Ven, te ayudo a levantarte ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tengo que ver? Preparen el maíz Aguanten 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 Tú, 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 tú Tú no llores Tú estás bien Tú eres una niña buena Ok Maíz Yo voy a proteger aquí, güey No vaya a ser que pase Oh, ah, ah Todo bien Le dibujaron un pito en la frente Está bien todo Chicos, no se preocupen Tiene un pito en la frente Oh, oh, shit Chicos, 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 chicos Chicos, eh, eh No vienen ahí No vienen ahí No No, no puede No puede ser No, y lo peor es que quien te hizo esto te tomó una foto Y ya la subió al perfil de la escuela Y ahora todos están comentando tu foto No ¿Qué le dijo? ¿Nuevo? Oh, oh No eres tan buena en... No, 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 no ¡Elote! Claro que sí, maíz Va, saca acepta lo que quieres Me andas Oso 1000 contigo Oso 1000 contigo Mandé ¿Fue el culón? Verdo, ¿tú crees? Yo no sé quién haya sido, güey O sea Eh, ok Ok El vato este Digo, la chava esta La que... La enemiga No creo que haya sido Porque dijo que no iba a ir a la fiesta ¿Ok? Pero el culón se andaba ahí, güey Lo saben Sanda No puede ser, güey No puede ser Pero miren Solo hay una persona Que nos puede ayudar Y esa persona Es el vato de la bici Bless Gracias, vato de la bici El vato de la bici va a casa de la Miranda, güey A ver, ¿qué pasó? Bless Bless Gracias Gracias, vato de la bici Sigamos La niña que se ríe El sol que sale Oh Listo Voy a escribir esto A ver A ver Amigos Amigos Por favor, les pido que no compartan esa foto Para que no se viralice Ok Por fa Ajá Suficiente ya ¡Ponte ropa, niña! Yo creo que ya es muy tarde ¡Es su horario! La foto la acaban de compartir en mi perfil ¡Es su horario de niños! ¡Tú me viste en las redes! ¡Niña, ponte ropa! No No, no es cierto ¡Niña! ¿Qué voy a hacer para acabar con esta catástrofe? No, 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 no Bueno, yo ya me tengo que ir porque mi mamá me está esperando Tú puedes comer maíz Pero si se me ocurre algo para ayudarte, te aviso Ok Bye ¡Ponte ropa! Cabrón Me la van a hacer de pedo Yo digo que fue Perla ¿Ustedes creen, güey? ¿Ustedes creen? Ya no sé, güey Ya no sé Está muy rara, güey Es que, ok El culón a lo mejor Y es como que Yo no te haría nada Yo te dije que te amo Pero la Perla La amiga esta Tiene todo el episodio diciéndole Fue el papá La amiga esa tiene todo el episodio diciéndole a Perla No, tú no tienes vida social Tú dependes de mí Y la dejó Con la mano así en alto ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Hola, amigos ¿Qué onda? Les dije que más pronto de lo que esperaban Iba a estar de vuelta Y aquí estoy También quiero pedirles algo Mega importante Y es que no compartan la foto mía Que anda circulando en las redes Obvio es falsa Es un fotomontaje al que le agregaron cosas Porque yo ni bebo Ni mucho menos me acuesto con cualquiera Sí, güey Es súper fácil O sea, chaca, chaca, chaca ¿Ok? Ok, ok Ok, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pito Ven Y yo nos vi, güey Y yo no fui Hablemos de frente Ayúdenme comentando Para que no me vayan a hacer tendencia Como una lady Los adoro Fue misa Ya lo fui, güey Lo juro Vale lo que haya dicho mi papá Esta es una emergencia Y ocupo habilitar de nuevo mi cuenta Vamos a ver si no contengo esta situación Contraatacando con mis influencias O sea Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bien, bien, bien Ando Ando tomando screenshot, chicos Ahí está Ahí va Ahí va Ok Ok ¿Pueden ver aquí, chicos? Esperen Las 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 fracciones de mi rostro Es un chiste Porque son fracciones No fracciones Bueno, ya Perdón, chicos Me volvieron más empalagosos Que nunca Bueno, hombre Regresamos de Playa del Carmen No te quisimos despertar Yo fui a Playa del Carmen una vez, güey Fue genial Nunca había sentido La muerte tan cerca Pero sí Esta nueva luna Huele a mi champú La de miel La verdad es que Nos cayó increíble Ni siquiera hemos visto los celulares ¿Verdad? ¿Y tú cómo estuviste? No, Connie Que eso lo traigo ¿Pasó algo en nuestra ausencia? No, pa Nada Todo estuvo súper tranquilo Y normal Y mejor ya me voy al cole Antes de que se me sube el azúcar Viendo así así Ay Ay Oye Pero ni siquiera tocas a tu plato Ah, ¿cómo no lo hice para allá? ¿Cómo algo hay en la escuela, mami? Bye Más para mí, hijo de papá Ay, ay ¿De qué se ríen, idiotas? Mejor mires al espejo Para que tengan una buena razón De reírse, tarado Ay Ay, no los peles Te voy a llevar al salón Para que ya no te alteres, ¿eh? Oye Todo eso está del lado Por... Ahorita no es un buen momento Oye Todo eso está del nabo Por favor Te voy a decir que está del nabo, viejo Mis fracciones de la cara Aguántenme ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? Aquí ¿Cómo? 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 Ustedes saben que lo tenía que hacer, ¿verdad? Ustedes están conscientes Tienen la sapiencia para deducir Lo que está a punto de pasar, ¿verdad? Ok No, espérate Ok Y lo morado, pues, ahí está Ok, ok Ok Y ahora Aquí es donde se hace magia, güey Uh Ok 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 Este es el resumen del episodio, chicos ¿Dónde está la otra chava? No sé No sé dónde está la otra chava Pero Pero Ahí dibujé la frase de Pito aquí en... Ok Ok Y el nabo está aquí a un lado, güey Ok Es el nabo culón Hermosísimo, güey Eso es Eso es Muy triste esa historia, güey ¿Por qué tengo un bebé? Ahorita no es un buen momento Ahorita no es un buen momento ¿No ves cómo estoy afectada? Lo entiendo, Miranda Pero con quien quiero hablar es con Esther Después, Cristóbal Ahorita lo importante es Miranda y que me la lleve de aquí Vámonos, pues Claro, ríete Como si hubiera sido muy gracioso lo que me hiciste Cálmate, Miranda Estamos viendo un video A ti ni quién te pelea Estamos viendo mi sinfonía Está en vivo No te hagas la mosquita muerta Que tú fuiste la que me tomó esa foto Y la filtraste en las redes sociales Mira No te voy a negar que sé de qué foto me hablas Pero te juro y te prejuro que yo no tuve nada que ver O sea, ni siquiera fue a tu fiesta No sé cómo lo hiciste Pero estoy segura de que tú eres la responsable Ahora, ¿quién es la mal viajada, eh? Igualita que como me dijiste a mí cuando yo te reclamé Y tú aseguraste que no tuviste nada que ver con la foto que se filtró con el accidente de mi periodo ¿Qué periodo? ¿Cuál periodo? Te cagaste, güey, acéptalo ¿Qué pasa, Christopher? Siéntate Gracias, señor Y discúlpame por venir a molestarlo Pero ese es un nabo ¿Qué pasó? Pero es que es algo urgente A ver Me imagino A ver Que hayas dejado las clases Así es Trata de Miranda A ver Sí, señor Y como sé que usted está preocupado por lo que pasa en las redes sociales de Miranda Es que vine a ver Además de Está medio largo este vato, ¿no? Conciencia por lo que pasó En las redes sociales de Miranda Es que vine a ver Está muy largo este vato ¿O soy yo? O sea, está como que muy O sea Escúchenme Escúchenme bien Escúchen lo que digo Sí, ¿no? No sé si ven lo que yo veo ¿Sí? Sí Está muy largo, ¿no? Es el vegamente, güey Es como Es como Mega Doctor House Es Freezer Fase 1 Es Pickle Rick Ya, ya Además de que ya no aguanto la conciencia por lo que pasó ¿Qué ocurre? Es que Hay una foto que está circulando en las redes sociales A ver No puede ser No puede ser ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos likes tiene? 13 likes 13 likes No Compartidas dos veces No, no, no No puede ser No puede ser Yo digo que Jimena está diciendo la verdad Y ella no fue Siempre has dicho babosadas Pero ahora te estás luciendo Pues tú no te acuerdas porque estabas muy borracha, ¿eh? Pero Cristóbal te subió a tu recámara ¿Qué? Sí Cristóbal te subió a tu recámara Y él se aprovechó de la situación Es Perla, chicos Es Perla Es Perla, chicos ¡Es Perla! Contigo Te dejó medio desnuda Te pintarrajeó Te tomó la foto Y la subió al perfil social del colegio Para hacerte quedar como una zorra con todos Pero ¿Por qué? Me acuerdo que me acababa de decir Que me amaba Pues justamente por eso Te hizo para vengarte de ti Obviamente fue Cristóbal Fue él No, Perla Fue Ibai No, no Papá, ¿qué haces con este cobarde? Milanda, te estamos esperando para hablar Ya sé lo de la foto Pues entonces echa a la calle a este traidor mentiroso Porque fue él, papá Cristóbal me traicionó Fue él quien se aprovechó de mí Y subió esa foto mía tan obscena a la red No, Milanda ¿Cómo me crees capaz de hacer algo así si yo te amo? Por eso que íbamos a cre... ¿Cómo? Pero te ardió tanto que te rechazara Que te vengaste de mí Milanda Por favor, escucha a Cristóbal Sí, Milanda Porque yo no fui Fue Esther Ella fue quien te pintó la cara Quien te pintó el cuerpo Y tomó las fotos para subirla a la red Fue Esther ¿Qué locura estás diciendo? Esther es mi mejor amiga Y ella me dijo que tú fuiste quien me subió a mi rec... Además, sale una serie de Steven Universe, ¿no mames? Cámara, y me hizo lo que me hizo Pues claro que me iba a echar la culpa Tenía que protegerse después de que la enfrenté ¿Te acuerdas cuando fui a buscarte al salón de clases? Ajá Claro que me acuerdo Me super ignoraste Lo hiciste todos los días Pues la agarré en el receso Y aunque lo negó todo, yo sabía que ella había sido Por eso vine a buscar a tu papá Para contarle la verdad de todo ¿Qué pasó? ¡Una verdad! ¿Qué fue eso? Ay, Miranda está perdida No debió de haber tomado tanto Ay, a ti que te preocupas Si te acaba de batear horrible No te voy a negar Que soy un hombre Ya, pues ya, no Pero después me calmé Y entendí que no la puedo obligar a quererme Ay, de verdad es que eres un teto Mejor ya vete como los demás ¿Eres un qué? No, no, hasta que Miranda está en su cuarto Ay, que no, no te preocupes Yo la llevo No, de verdad Déjame ayudarte Que no, Cristóbal No, no, no le va a gustar nadita Cuando sepa ¿Tetón? O sea, no es solo culón Sino también tetón Este otro tiene el combo completo Alguien que bateó La llevó a su recámara Así que yo la llevo, ¿eh? Te veo en la escuela Te veo en la escuela Esther se quedó sola contigo Nadie más que ella Pudo haber sido Quien te quitó la ropa Te pintó el cuerpo Y te puso esa marca en la frente Fue Esther No, es que Es que no sé si creerte Igual podrían ser puros rollos tuyos ¿Por qué Esther querría atacarme si soy su mejor amiga? Porque Jimena le pagó Cuando me acerqué a Esther para enfrentar Verga, tenemos a pinche Sherlock Holmes, güey Este vato lo sabe todo Tarla, las vi que estaban juntas Vi que Jimena le estaba dando un dinero Y le dijo que había hecho un muy buen trabajo Jimena se alejó cuando me vio Y pues Esther me estuvo evadiendo todo el tiempo Pero yo estoy seguro de que fue Esther Las cosas son como te las digo Jimena le pagó a Esther Su vestido tenía un pequeño doblez Que no tenía antes Y el aire que corría a través de la puerta Afirmaba que había alguien ahí parado De la complexión de la otra vieja No hombre, este vato Es como los pinches Investidores de anime, güey De... Hemos sido engañados Para que tomara esa foto Te hiciera todo ese tipo de cosas Y lo subiera a la red Es que no No puede ser Hay una forma de confirmar La versión de Cristóbal Y lo vamos a hacer Hay cámaras de seguridad Es él Esther Durante es leal Soy yo Soy el agente Torres Venimos de la policía cibernética Atendiendo una denuncia ¡La policía cibernética! ¡La policía cibernética! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Llegaron los mods! Pues yo no hice nada No sé de qué me van a culpar Eso es lo que vamos a averiguar Por lo pronto se giró una orden Para confiscar... ¡La policía cibernética es real! Pues ustedes no pueden proceder a nada Voy a buscar a mis papás Eres mayor de edad No necesitamos la presencia de tus papás Ni de ningún adulto Para aplicar la ley Así que entréganos el celular O te llevo detenida por desacato ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Mételo al Ziploc! ¡Está sucio! Entonces encontraron algo en el celular de Esther, agente Torres Así es, señor Franco Se localizó la fotografía Y en efecto Se confirmó que la foto fue tomada con el celular de Esther Ciberculón Desafortunadamente estas situaciones ocurren mucho Pues alimentan muchos odios y malos sentimientos por los comentarios que se hacen en las redes Déjame que entiendo Sí, pues tengo una frente muy grande O sea, claro que entiendo En algún lugar de mi cerebro está almacenado el conocimiento acerca de redes sociales Claro que lo entiendo Por supuesto que lo entiendo Claro que lo entiendo Obviamente lo entiendo Es como si se dice Es como si se hace un celular de Twitter Pero lo entiendo ¿Irdió? Sí, pues lo entienden Y es como si se hace un teléfono ¿ when se hace un teléfono? ¿Qué onda? O sea, el teléfono Entonces tenemos que eliminar esa fotografía Y bajarla a internet La borramos del dispositivo Pero por desgracia Una vez que las imágenes se suben a las redes Permanecen ahí para siempre El internet no perdona No suban fotos de su pipi, chavos Dos Mi papá ya me dijo lo que encontró la policía en tu celular Te lo comento para que ni te esfuerces en negarlo ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me atacaste? Por lo mal que siempre me hacía sentir Díselo Con tu trato despectivo ¡Díselo! Como si yo fuera tu gata en vez de tu amiga Somos Espera Necesitamos un tema musical Gemas de cristal Canción Esperen Díselo, díselo, Perla ¡Díselo! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Canta, pues! ¿No se puede más lento? Aguanta, aguanta, aguanta Por todo lo que me denigraste a mí Igual que le hacías a todos los demás Igual que le hiciste a Jimena Entonces Me pareció justicia poética Cuando ella me ofreció una lana Para denigrarte con todo el mundo ¿Justicia poética? Está bien Acepto que me hice bien en comportarme como lo hice contigo ¡Está borracho atrás del Steven, güey! ¡Fue la fiesta! No voy a hacer ningún comentario en las redes sobre esto Te ofrezco una disculpa Para que las dos podamos continuar con nuestros caminos Cada una por su lado ¡Ay, güey! ¡Ay, qué le pasó a mi compu! ¡Ay! Se me... Se me buggeó todo el monitor ¡Aguántenme! Lo que uno avienta al universo Se devuelve Y nos puede dar en la cara como un boomer Pues sí, pendeja Pero si lo tiras para el universo Pues te va a caer, güey Se llama gravedad Lo inventó Newton No lo descubrió Lo inventó Newton Él dijo No, güey No, mames Se los digo por experiencia, mi Dios Y por eso quiero compartirlo Para que no caigamos en el peligro Que se convierte en las redes Cuando las usamos mal No debemos compartir fotos Que denigren a nadie en su dignidad El karma, Lan Las redes sociales tienen que ser Un medio de unión De amistad De comunión Y así lograr una buena influencia En las personas que nos siguen Así es Los quiero mucho ¡Yo también! Tiene un suetercito, güey Ya creció Muy orgullosos de ti De que hayas adquirido este aprendizaje Después de esta experiencia tan amarga Sí, ma Y les quiero confesar Que yo también subí fotos Para denigrar a alguien Yo subí la foto de Jimena Pero ahora me arrepiento Y me doy cuenta De que no fue lo correcto Gracias por preocuparte por mí Y hacerme entender ¡Bless! Ahora ocupar tres ventiladores, güey Su frente es muy grande Te amo, hija Y siempre Oh Ya, ya, ya Siempre voy a estar a tu lado Para cuidarte Para apoyarte Y para ayudarte A resarcir tus errores Para ayudarte a resarcir Buenas tardes Y mega contigo Mega Puro mega, chicos Los errores que tuvimos Los vamos a remediar Porque te amo Los quiero mucho Neta O sea, todavía no Los amo Nada, nada No Ok No tienes No estás obligada A andar con él Si no te gustas, ¿sabes? Los errores Las redes sociales Son una parte muy importante De nuestra realidad Porque llegan A lo más profundo De nuestra vida Es por eso Que ejercen una influencia Muy poderosa Entre las personas Que nos siguen Estoy a guardar, estoy a guardar Y no se vale ¿Por qué traen El pinche celular en la mano, güey? Están en clases Que las usemos Para destrozar a otras personas O dañar su dignidad Estoy feliz por ellos, güey Por los papás, güey Nice Claro que podemos Subir imágenes divertidas Chistosas Graciosas Pero siempre Dentro del respeto Porque lo que subimos A las redes Permanece para siempre Mira, yo a mis amigos Les mando esta clase de fotos Observen Yo soy muy respetuoso, güey Observen nada más Esas fotos Sí, soy yo Soy respetuoso Blessed Y difundir mensajes de amor Y paz entre nuestros seguidores Y hacia los demás Es lo que hace Que seas un digno Influencer Gracias, señor Ben Stiller House Megamente Beurifu 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 Episodo Beurifu Ay, güey Qué hermoso, güey Estuvo bonito Este episodio, güey Me hizo sentir bien Porque aprendí, güey Yo que me hacía sentir Como influencer Porque Por tener muchas Muchos seguidores No, güey No era influencer, güey Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Tan cierto como la mañana se levanta